Mustafa está enfadado. Dice que no quiere un hermano. Está enfadado contigo, no conmigo. No quiere compartir tu amor con nadie. Mustafa es como su madre. Se rehúsa compartir tu amor con otra. Escucha, presta atención a lo que sucedió. Eres la favorita, compórtate como tal. Intentarán hacer que te pelees con ellos. Están aguardando que cometas un error. Mantente alejada. Además, este comportamiento imprudente no te ayuda. ¿Por qué buscas peleas con todos? ¿Cómo puedes pelear con Ibrahim? Él no es como el resto. No lo tengas como enemigo. Es mejor que seas su amiga. No te enfrentes a la sultana. La madre del hijo es la ganadora de la batalla. Es la regla. No luches contra un sistema de un siglo de antigüedad. Debo ser estúpida y débil. Sí. ¿Te mataría adoptar ese papel? Podría hacerlo. Escúchame. Ve a tu habitación y no respondas a ningún comentario. ¿Escuchaste? Mañana será mucho mejor. Vete. No. ¿La madre del hijo es una pareja? ¿Escuchaste? No. 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 Que tengas dulces sueños, Atice. No revelaré mis penas a nadie, no las compartiré con nadie. Ocultaré mi problema en un pozo profundo o lo arrojaré al mar para que lo lleven sus olas. Responderé con una sonrisa al dolor. Solo derramaré lágrimas por mi familia. Yo, Alexandra Rosa, me convertiré en una dama y me enfrentaré a mi destino. Yo, Sultana Hurrem. Buen día, muchachas. ¿El gato comió sus lenguas? ¿El gato comió sus lenguas? Hurrem, ven. No estés triste. Come y no les prestes atención. Me vendieron barato, por unas monedas. El astillero está avanzando con los navíos pequeños. Veremos qué hacen. Lo visitaré pronto. Me dijeron que los barcos tendrán cañones. Lo visitaremos juntos. No quiero que vayamos del día. Es solo una pequeña precaución para evitar que nos vean. Debemos mantener el asunto en secreto. Iremos disfrazados, señor. ¿Me gusta disfrazarme? Así puedo caminar libremente. ¿Dónde esconderemos a nuestro séquito? Ese es su problema. Lo que quiero es estar con la gente. ¡Atención! Bienvenido, mi campeón. ¿Cómo estás, Hatice? Bien. Mustafa quería verlo. Su maestro le dio un regalo hoy. Muy bien. ¿Qué son estas? ¿Puedo tomar estas piedras para jugar? No, porque estamos jugando. Entonces, enséñame. Aprenderé rápido. De acuerdo. Siéntate. Aquí vamos. Pero si te gano, no huyas. No lo haría. Ahora, fíjate bien. Presta mucha atención. ¿Está bien? Sí. Debes colocar cuatro piedras en cada uno de estos agujeros. Alexandra, ¿quién es el maestro de esta concubina, que le enseñé respeto y buenos modales? ¡Atención! 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 Tienes seis agujeros frente a ti. ¿Y tu música? Hace mucho que no oímos tu violín. Se extraña. Ahora, toma el resto de las piedras. Solo debe dar la orden, sultana. Sabes, padre, este juego no es difícil. Excelente. Ahora, alinea las piedras. Hazante. ¡Gracias! ¡Gracias, padre, ah! ¡Usted! Música Así se hace, campeón. Eso es. Ese es el modo correcto. Veo que aprendes muy rápido, igual que tu padre. Sí. Música Amor. ¿Has visto qué insolente? Saludó de manera forzada. No estaré en paz mientras tenga mi anillo de esmeralda. ¿La concubina Hurrem tiene el anillo de esmeralda? Las cosas están muy tensas. Habrá una pelea en cualquier momento. La esposa del sultán es quien debe ganar. Pero no interferiré y no permitiré que se produzca ese caos. Daye, debes llamar su atención. Adviértele. Haré lo que usted desee. Quiero te puelta mi anillo. Música Las estrellas llenan las noches oscuras. Tú brillas más que el sol. La luna se esconde tímida. Tu esclavo, Ibrahim, está envuelto en luz. Y no se atreve a mirar. Música Ven, Aissé. Ven aquí. Ven. ¿Acaso quieres ser una erudita? Ya hemos terminado. Debo aprender más. Para tener cosas que decirle al sultán. Cosas que le gusten. Es el único que escucha lo que digo. Todas me odian. Claro que sí. Porque tu relación con ellas es mala. Siempre peleas. No es correcto, Hurrem. Si la madre del sultán se entera, te expulsará. Te enviará con un anciano afuera del palacio. Necesito tu ayuda. Quizás no pueda ayudarte. Zumbul. Él puede ayudarte. Él sabe los secretos del harén. Debes ganártelo con regalos y sobornos. ¿Sobornos? Sí, sobornos. Ah. Sobornos. Ajá. ¿Comprendes lo que debes hacer? Sí, comprendo. Pero, ¿cómo? Usa tu cerebro. Recibirás una gran recompensa. Sin embargo, no me has visto ni me has hablado. O perderás. Ya vete de aquí. Sí. ¿Aize? ¿Qué haces allí? Nada. Iré a mi habitación. Ve. Zambula está, es decir, está Zumbul. No. ¿Por qué? ¿Puedo ayudarla? ¿Lo llamaría, por favor? De acuerdo. Pirí Pasha. Pirí Pasha, este mandato es muy injusto. Hemos tenido el mismo acuerdo por años porque aumentó los impuestos. Esto arruinará sus vínculos con Venecia. Revise esta ley, su excelencia. No se moleste. El sultán nunca se arrepiente de sus decisiones. O pagan los impuestos o les prohibiremos vender sus bienes en nuestra tierra. ¿El sultán Suleyman? De acuerdo. Quiero un trozo de esta tela. Y de esta también. Enséñeme esa muestra. Quiero saber dónde se hizo. La seda es de borsa, importada de Venecia. Llevaré dos brazos. Olvídelo, todo a mejor. ¿Los bienes venecianos se venden bien? Por supuesto. Los ricos lo compran. La gente de la clase alta como usted. Y los que viven en el palacio también. Su excelencia, ¿de qué tierra es usted? Uscudar. Nos vemos luego. Sí, vamos. Estimados señores, ¿les gustaría un poco de jugo? No, no, gracias. Joven, ¿usted es de Albania? Sí, es correcto. Mi madre es de Rodas y mi padre es de Albania. Pero yo nací aquí. ¿Qué piensa de que trabajemos juntos? ¿Le gustaría ir a Rodas? Claro, si la paga es buena. Dicen que Farad Pasha conquistó Damasco. No ha visto nada aún. El sultán Suleiman los atacará con su espada. Pronto oirá las noticias. Conquistará todas las tierras. Italia, España. ¿Cómo llegarán tan lejos? Es imposible. Señor, él puede hacerlo. Suleiman es muy inteligente. Él tiene una espada muy fuerte. Esto no será un obstáculo. ¿Quiere apostar 100 monedas? Sí, quiero. Pero no 100 piezas de oro. Le apuesto 200. ¿Necesita algo más, Zack? Es suficiente. Zumbul, necesito tu ayuda. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Hurrem? Está ese hombre detrás suyo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué te está molestando? Nada me aqueja. Estoy bien. No estoy diciendo que te duela algo. Hablo de tu propósito, lo que está pasando en tu cabeza. Quiero que el sultán sea solo mío. Y quiero que me nombre sultana. Una vez que sea sultana, te nombraré príncipe. Imposible. Imposible. No puede hacerse. Es difícil. No lo es. Es posible, Zumbula. Que Allah me otorgue paciencia. Ni siquiera puedes pronunciar mi nombre. ¿Cómo quieres convertirte en sultana? Es Zumbul-Aj. 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 ¿Es así? Aquí tienes. Tu propina. Vaya, 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 vaya. ¿Cuándo aprendiste a dar propinas? Pero las propinas no son suficientes. No van a solucionar problemas. Si quieres mi ayuda, tengo una condición. ¿Y cuál es? Nunca me desobedezcas. Debes obedecer todas mis órdenes. ¿Lo entiendes? Sí. Y lo más importante, debes convertirte al islam. De lo contrario, nunca llegarás a ser sultana. Se hace tarde. Pronto va a anochecer. Vengan a beber agua aquí. Debemos ir a la fábrica. Agua para los sedientos. Vengan a saciar su sed. Agua para los sedientos. Vengan a saciar su sed. Vengan a saciar su sed. Niño, sírveme agua. Sí, señor. Es tarde, niño. ¿No te quieres ir a tu casa? Primero debo vender toda el agua. Aquí tienes, señor. ¿Qué haces en el mercado? Deberías estar en la escuela. Mi madre está enferma y debo trabajar. ¿Y tu padre? ¿No tiene empleo? Mi padre murió hace tiempo. Y yo cuido a mi madre y a mi hermana. La escuela no pone el pan sobre la mesa. Envía al niño a su casa y haz que alguien visite a su madre y la revise. Dale esto a su familia. Averigua quién necesitan. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ayub. A partir de mañana regresarás a la escuela, ¿sí? Ibrahim, que inscriban a este niño en la escuela para niños. Y asegura un pago mensual para su madre. Gracias. Niño, dime dónde está tu casa. Bastante lejos. Dame una segunda. Dame una sudada. Felicita. Ven aquí. Tienes que me parezca. ¡Muy bien! Debes tener cuidado con lo que comes. Le di instrucciones a Shukri para que cocine más sano. Quiero que sigas sonriendo. No debes preocuparte más. Relájate. Muchas gracias, Sultana. Todos me cuidan gracias a usted. Comamos algunas delicias turcas. Me gustaría algo dulce. Deja de molestar. ¡Basta! ¡Maldición! ¿Dónde está? ¿Quién lo tomó? ¿Dónde está el anillo? ¡Oye! ¿Por qué nos gritas? ¡Ladronas! ¿Quién lo tomó? ¡Tú lo robaste! No me acuses, no hice nada. ¡No me toques! ¡Devuélvele! ¡Aléjate! ¡Basta! ¡De pie! ¿Qué es este berrinche? ¿Por qué gritan? ¡Estas ladronas me robaron! No es verdad, no hemos hecho nada. ¡Está demente! ¡No! ¡Todas salgan ahora! ¡Rápido! ¡No van a ningún lado! ¡Quiero el anillo! ¡Búsquenlo! ¡Nadie sale hasta que no encuentren el anillo! Mustafa, querido, besa la mano de tu abuela y ve a la cama. Has jugado todo el día. No tengo sueño. Me quiero quedar. Si no duermes, nunca crecerás. Así que vamos, déjame darte un beso. ¡Apresúrate, ven! ¡Qué rostro bonito! Ve con ella, ve. Tiene un nuevo hábito. Se enfada por nada. ¿Qué te ocurre, Dayer? ¿Qué sucedió? Robaron el anillo de Hurren. Dice que lo hicieron mientras ella estaba tomando un baño. Es el mismo anillo que el sultán me regaló. ¿Quién se atreve a hacer esto? Revisa a las mujeres. Todas sus habitaciones. Debes hallarlo. No perdonamos estas cosas. Es uno de sus trucos. Ella lo escondió. ¿Cómo está todo, Dayer? Trabajan duro, Su Majestad. Excelente. Su Majestad. Dice que el barril de los cañones sea reducido para extender su alcance. Suena razonable. Ya oíste, hazlo. Como desee, Su Majestad. ¿Desea regresar, mi señor? No, no regresaremos, Ibrahim. Me enamoré de este lugar. Me quedaré hasta el amanecer. Lo ha leído un millón de veces. Ya lo sabe de memoria. ¿Acaso no la responderá? Bueno, quizás, cuando lo leo, mi corazón late más fuerte y tiemblo. ¿Y si escribo una respuesta, cómo la enviaré? No se preocupe por eso. Sé cómo hacerla llegar. ¿Qué crees que debo escribir? Eres buena con la correspondencia. ¿Quién te dijo eso? ¿No puedes ver mi situación? No digas eso, Wulfen. No permanecerás soltera por siempre. Vamos, no seas pesimista. ¡Rápido! ¡Quiero que todas vengan! ¡Apresúrense, muchachas! ¡No me hagan perder el tiempo! ¡Bajen aquí! ¡Muévanse! ¡Vengan aquí ya! ¡Más rápido! ¡Hagan silencio y escuchen! Hoy en los baños desapareció un anillo valioso. Si alguna de ustedes lo halló, que hable de inmediato y me lo dé. ¿A quién pertenece? A tu compañera, Hurren. Fue un regalo del sultán, Suleiman. Este incidente intoxicará la vida del harén. A menos que se atrape a la ladrona. Moveremos cielo y tierra para que se haga justicia. ¿Entendido? Comiencen a revisar el lugar. Y dos de ustedes registren a las muchachas. ¡Comiencen la búsqueda! Alarguen y afinen los cañones lo antes posible. Y para facilitar el transporte, quiero que separen los cañones en dos partes. ¿Es posible? Sí, su majestad. Así reduciremos el peso y aceleraremos la producción un poco más. Hasta las montañas caerán frente a estos cañones. Castillo tras castillo y las ciudades caerán a los pies del sultán. Sigan trabajando. Trabajaremos día y noche, sin parar. Dios nos otorgará el éxito. ¿Lo encontraron? Revisamos todo el harem, pero no lo encontramos. Nada. Escuchen ahora. Antes de causarse problemas, que la culpable coloque el anillo en el patio. Quiero que lo coloque esta noche. Y nos desharemos de este problema. Piensen bien. De otro modo, el castigo será severo. Y estarán en problemas. Corren. Sé bien quién lo hizo. Solo puede ser ella. ¿Lo sabes? Maidebran. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.